... ...para esta semana diferentes actividades que se inician el día de mañana en la legislatura con, conjuntamente con el Ministerio de Educación, una actividad con pacientes para difundir la enfermedad celíaca en el Día Mundial que la OMS determinó como día el 5 de mayo. Posteriormente en diferentes municipios se organizan también actividades en Santa Lucía, Rivadavia, Rawson conjuntamente con las municipalidades que son el efector que está junto al paciente y todos los días tiene ese contacto. Creo que es muy importante concientizar a la población sobre lo que es la enfermedad celíaca y que lleguemos a tiempo y que estos pacientes se han abordado en forma interdisciplinaria que es lo más importante porque sabemos que no tan solo termina con el diagnóstico, que a veces estos pacientes requieren de un apoyo psicológico, a veces requieren de lo que el tratamiento es una dieta libre de gluten y que es lo que les cambia la calidad de vida. Siempre nosotros hablamos de cambios de hábitos de vida, que es en realidad lo que este paciente debe comenzar una vez que se le diagnostica y es tan importante también llegar a tiempo sobre todo con aquellos pacientes que son asintomáticos, que no tienen ningún tipo de síntomas y que a veces presentan la enfermedad y llegamos muy tarde. Por eso todas estas actividades desde el programa nacional y nosotros desde la Comisión de la Provincia, desde el Ministerio de Salud, ponemos énfasis en esta concientización de lo que es la enfermedad y poder dar a conocer cómo se sigue en esta enfermedad con el tratamiento y con el abordaje interdisciplinario. ¿Están detectando más casos ahora que antes o tal vez hay más herramientas para que la gente pueda tener un diagnóstico? La celiaquía siempre existió, por lo cual lo que nosotros vemos es que hay más concientización de la persona y también de los equipos de salud al solicitar los anticuerpos para llegar a tiempo y después, por supuesto, culminar y cerrar el diagnóstico con la biopsia, que es lo que nosotros siempre pedimos. El paciente una vez que se realiza en los laboratorios debe realizarse la biopsia para tener un diagnóstico de certeza y de esta manera poder seguir abordándolo.